Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Esta es una historia que muy pocos conocen pero es real, cuando a Juan Diego se le apareció la Virgen de Guadalupe, en los últimos momentos de la conversación la Virgen le dice a Juan Diego, le advierte que en el futuro vendrán cosas terribles para México, pero le revela que esa era de maldad terminará cuando algún afortunado encuentre un tesoro místico que tiene una fortuna de 600 millones, el que lo encuentre será rico para siempre, pero eso en realidad es algo simbólico, ya que la persona que lo encuentre tendrá que ser alguien de buenos sentimientos y un gran creyente de Jesús, cuando ese cofre de oro se ha encontrado, la situación violenta e injusta por lo que vive México terminará, habrá paz en México, la gente ya no actuará negativamente, habrá un buen presidente y todas las personas tendrán abundancia, ya que al encontrar este tesoro se elevará la conciencia y se abre una nueva era en el país, según la Virgen de Guadalupe este tesoro se encuentra adentro de una pequeña cueva en los mares de la ciudad de Puebla, muchas personas de la élite mexicana como políticos, incluso gente de las altas esferas de Estados Unidos, lo han buscado por los mares de Puebla y a pesar de que cuentan con la tecnología más avanzada, no lo han encontrado y eso es algo que no tiene explicación, parece que el destino del tesoro es ser encontrado por una persona noble y buena, pero déjame en los comentarios, habías escuchado de la historia sobre el tesoro de la Virgen de Guadalupe y dime si serías capaz de buscar este tesoro.